Estamos en vivo en el centro del barrio San Sebastián, en Puerto General San Martín. Los vecinos, hartos de los delitos que se cometen en esta zona, han convocado una reunión vecinal en la plaza, aquí junto a la escuela, y convocaron a la policía y al nuevo comisario de la ciudad. En este momento el nuevo comisario está dando explicaciones a los vecinos sobre cómo son los procedimientos y cómo muchas veces tienen las manos atadas por los protocolos para poder actuar en distintos tipos de casos. Hace minutos el comisario proponía algo que ya hemos escuchado muchas veces, que los vecinos tienen que participar, que tienen que denunciar, que tienen que llamar, apenas ven algo sospechoso y luego corroborar las indicaciones. Entre las autoridades presentes han llegado el concejal Juan Manuel de Grandis, Jorge Ruh, Luciano Mandón, del mismo espacio político de estos últimos, Irene Schmidt, presente también, y numerosos vecinos del barrio San Sebastián en diálogo con las fuerzas policiales, con el comisario que hace poquitos días ha tomado su cargo aquí en la Comisaría Quinta de Puerto General San Martín. El concejal Jorge Ruh también presente en esta reunión de los vecinos que claman por más seguridad en el barrio San Sebastián. Sí, una problemática generalizada en toda la ciudad. Bueno, hoy hubo una importante concurrencia de vecinos, también el nuevo comisario, y bueno, hemos estado presentes junto con Luciano, con la gente del Frente Portense, porque la verdad que queríamos, como autoridad, empezar a involucrarnos en estas cosas, porque creo que tiene que ir acompañada la acción policial con la acción legislativa y con la acción municipal, por supuesto. ¿Cómo pueden colaborar los concejales con estos temas de los vecinos? Y primero, presentar una ordenanza. Creo que quedó muy claro la reunión y que el comisario decía que hacían un trabajo de coordinación entre los distintos vestamentos, entre el 911, entre la comisaría. Nosotros ya venimos proponiendo este tema de crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde haya un funcionario municipal, que sea un secretario municipal, que tenga autoridad delegada por el intendente para coordinar todas las fuerzas policiales y trabajar y optimizar recursos y darle garantía al vecino, ¿verdad? ¿Vas a presentar entonces desde el Frente Portense, Humanista y Social esa ordenanza? Sí, sí. Nosotros creemos que esa ordenanza tiene que seguir siendo motorizada y en el próximo, ahora en marzo, cuando empiece el año legislativo, la vamos a llevar a la práctica. ¿Ya se había presentado antes? Sí, la hemos tenido en comisión. Bueno, creo que ahora también nos vamos a llegar a hablar con el nuevo comisario para explicársela, para ver si a él le parece interesante, porque es importante escuchar a la gente que realmente trabaja en eso y bueno, si nos dan el visto bueno o hay que modificar algunas cosas, volverla a redactar y ponerla a legislar en el consejo. Jorge, ¿van a estar acompañando a los vecinos en los distintos puntos? Porque hay reuniones de inseguridad en todos los barrios. Sí, nosotros apenas vimos la publicación en el Facebook, nos llegamos porque creo que es el rol del concejal, ¿no? Llegarse al barrio y charlar y dar nuestro punto de vista o al menos para que sepan que están acompañados por la parte política. Muchas gracias. También asistió el concejal Luciano Mandón a esta reunión de los vecinos clamando seguridad. ¿Tu opinión? La verdad que fue muy positiva, Gabriel, fue muy positiva que los vecinos hayan convocado a las nuevas autoridades y bueno, esperando que también otros vecinos se sumen a conocer las nuevas autoridades y ponerlos en compromiso y en todo en conjunto para poder ir solucionando o disminuyendo el riesgo de los hechos de inseguridad que hay. ¿Sucede en todos los barrios? Así es, tenemos una gran problemática donde realmente nos tenemos que comprometer todos a prevenir a que no se sigan sumando hechos de inseguridad continuamente. ¿Donde haya reuniones de los vecinos, ahí van a estar siempre? Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos también autoridad donde el vecino nos elige para poder representarlo de la mejor manera y bueno, y escuchar el reclamo en conjunto y poder trabajar en conjunto con todo ello para que esto disminuya, por eso. Muchas gracias. Por el sector de los humanistas de la ciudad, Irene Schmidt también se llegó a acompañar a los vecinos en esta reunión con las autoridades policiales por el tema de inseguridad. ¿Qué te pareció, Irene? La charla me pareció muy interesante con el comisario que se puso a disposición de todos los vecinos y haciendo hincapié que todos los vecinos para que sea más rápido tienen que denunciar, ya sea acá en Puerto San Martín o la Fiscalía. Tienen que hacer la denuncia y dejar asentado lo que está pasando, sin miedo, porque muchos vecinos dicen que tienen miedo de denunciar, pero no, hay que denunciar. Es la única manera que se acabe todo esto de la inseguridad, es que los vecinos denuncien. Y además, algo interesante que los vecinos que ya están planteando es formar una vecinal para ponerse de acuerdo y mirar qué pueden más hacer por el barrio. Además de la inseguridad, hacer otras cosas más. El nuevo comisario y sus ayudantes pidieron a los vecinos que llamen ante cualquier situación sospechosa, que ellos van a tratar de venir lo más rápido posible. Exacto, y también les pidió si pueden hacer un grupo de WhatsApp entre los vecinos, que se comuniquen entre ellos, que cuando vengan alguna actitud sospechosa, se llamen entre ellos y además llamen rápidamente a la comisaría. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!